Volando cometas con 500 metros de nylon ¿Qué haces vos? Agárralo pues en este Suéstalo todo Mira ahí en la cometa, en la cometa está allá No, al final ten cuidado porque ese le hemos piezado No sé si al final está amarrado No, no, al final de ese garrete es el que compré yo Jala, jala porque se quiere caer Hazlo subir y ahí suéltalo Ahí Ahí suéltalo, tienes que hacerlo subir Pero tú lo haces caer y ahí está soplando Ya no se ve en el video Y esto que éste se lo graba Se ve pues de chiquito Tiene buen zoom No, se ve a grabar Más un palito acá Mira la cometa Uy, está lejos 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 Ah, sí, no puede crecer Pero esto se puede escalar, hermano, hasta arriba Pues no todo Sí, pero ten cuidado porque te he dicho que esta No se compra No, mira, falta todavía la Por eso ten cuidado No, ahí están las manchas Ah, recién Esa es la que he comprado Para acá agarras el que suelta el este, ¿no? Este no está con el video, está el otro recién traba Con un palo, me la pisteo Ahí no piste lo que hay Sigue grabando Sigue enfocando, chiquitito Lo está llevando, mira Vamos a enrollarlo a hacer la vaina No, 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 no Cuando se mueve Es de conejo, me es de conejo Sí Es con de 트� Ay, no más creo que lo corto porque ya no se ve la Voy a poner pausa Porque te sigues jalando